¡Aquí! Ay, caserita no te vayas a dormir sin comer sin cucurucho de maní Porque sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más Ay, caserita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Maní Ya llegó el maninero, ya llegó Ya llegó el maninero, ya llegó Caserita no te vayas a dormir sin comer sin cucurucho de maní Porque sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más Ay, caserita no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Y ya llegó el maninero, ya llegó el maninero, ya estaba aquí El manistero se va ¡Ya se va el manistero, ya se va!